Nuestra catedral tiene forma de barco, ¿no lo notas? La proa orientada al este, el barco que va abriendo surco, el mástil de las velas, el canastillo para el vigía, la torre de mando del capitán. Y el capitán es Cristo, pescador de hombres, que guía a la iglesia por el mar y las tempestades. Porque esta catedral de Burgos, simbólicamente, nos recuerda a la propia iglesia, que como un barco conduce al pueblo de Dios a través de las tormentas de la vida y de la historia.